La trayectoria de un hombre de mar se iniciaba siendo niño, niño de 8 o 10 años, incluso vendidos por sus padres para simplemente darles de comer. A continuación se subía a Grumete, que era un marinero joven, con 20 años o así, donde todavía no cobraba todo el sueldo y realizaba las labores más difíciles y complicadas, subirse a los mástiles, subirse a las gavias, y a continuación ya cuando se tenía unos 25 o cerca de 30 años se consideraba ya marinero y cobraba todo el sueldo. A partir de ahí, los que eran habilidosos podían pasar a hacer un oficio superior como carpintero, como calafate, como despensero, entonces cobraban tal vez el doble. Y acababa la carrera en ser contramaestre, jefe de los marineros, cuando ya se tenían 50 años y se era para entonces casi un anciano. Los que mandaban a los barcos eran tres, el piloto, jefe técnico, el maestre, que era el encargado de la administración, y en los barcos que eran de guerra había un capitán, pero en la mayor parte de los barcos no había capitán, el maestre era el que gobernaba, eso es lo que era el cano, por tanto, el maestre. Gracias. 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 Gracias.